Amiguillos, buenas noches. Sé que mi historial de odio incondicional a League of Legends desde la temporada 5 me precede y soy el menos indicado para hablar bien de League of Legends. Pero, ¡hey! Soy un hombre reformado. Paz y amor como este hermoso gordito cantante de K-Pop reuniéndose con otro gordito, pero más guapo. ¡Qué guapo eres, cabrón! Bueno, últimamente he estado jugando mucho League of Legends. Más que nada porque me habían dicho que LoL había cambiado mucho. Una cosa maravillosa. El metagame pasó de ser piedra contra piedra a asesinos magos que me fascinan como Lux, mi campeona favorita. Tú igual eres muy bella. ¡Guapa! Bueno, una cosa increíble. Una revolución completa. En bots se veían cosas como Yasuo, Mordekaiser y Six de Adekari. Cosas que no veía desde la temporada 3. Sentí un cosquillo en mi culo y me dijo, ¡juega! Y así fue. Jugué un chingo. Pasé de plata 3 a oro 2 en una semana y media. Perdí peso, mi vista y un poco más de mis ganas de seguir viviendo. La comunidad sigue haciendo una puta mierda, pero a la mínima que detectaba un ratón vaquero lo muteaba y listo, solucionado el problema. Vaya, incluso sacaron comerciales nuevos en live action con este sucio negro que dan puta pena ajena. Y en español son peor. ¡Vamos, chicos! ¡Hagámoslo! Voy por otra arma. Esta se ve genial. Buena elección. Soy muy bueno, no se preocupen. Lo siento, perdón. Eso se ve como algo mágico. ¡Sí! ¡No! ¡Bájalo! ¡Wow! Ese estuvo muy loco. Puto noob de mierda. Y luego sucedió lo trágico. Me tuve que ir dos semanas y cuando regresé volvieron a los ADC como estaban. Lo que para mí significa un paso atrás. El juego se disfruta, no tienes que ser una puta roca en top para ganar un carril o jugar Darius. Que, por cierto, él igual es guapo. Darius es muy guapo, pero todavía más con su nueva skin. Pero el metagame sigue siendo el mismo en esencia. Les voy a decir por qué pienso desde mi punto de vista. Porque eso es, es mi punto de vista. Mío y de mí. Si tú como videojugador disfrutas League of Legends, pues de puta madre. Y házmelo saber en los comentarios, simplemente poniendo un pene en los comentarios. Regreso a mi punto. Siento que es un paso atrás. El otro día estaba viendo, mientras disfrutaba de otro hermoso día en mi vida que todos envidian. Porque soy la mera verga. Un video que saltó como recomendación. Me puse a verlo y luego de terminarlo pensé. Coño, es una opinión. Suelta datos muy triviales y mal argumentados. Y aquí te los menciono. Empieza haciendo mención sobre de que si League está muerto. Y la respuesta es un rotundo no. Siendo un juego tan popular en su tiempo, conserva una gran base de jugadores. Ha perdido muchísimos. Pero sigue teniendo sus drogadictos. Sedientos de empaparse en un contenido repetitivo y tóxico. Pero siguen ahí. Muchísimas personas. No tantos como antes, pero siguen estando. Poniendo un ejemplo rápido. Tenemos a CSGO. El juego es la sombra de lo que fue. Pero no está muerto. Se negó a cambiar sus mecánicas. Y se volvieron puritanos de su gameplay. Y pasó lo que pasó. Y los que se quedaron es porque son puritanos de la experiencia CSGO. Claro, meten mapas nuevos y hacen balances. Pero no cambian nada del gameplay. Que no significa que tiene que meter putos jetpacks. Pero sí hacer lo que diré un poquito más adelante. Pero League of Legends no está más vivo que nunca. Como mencionan en el video. Entonces, League of Legends tiene 119 millones de jugadores recurrentes. Sí, es verdad. Tienes 119 millones de jugadores recurrentes. O bueno, una media verdad. Eso fue del 2016. Y que sean recurrentes no significa que sean simultáneos. O sea, jugando al mismo tiempo. Eso lo que entra. Juega una partida o dos. O se la pasa jugando todo el puto día. El punto es que cuenta el que solo juegues una partida al mes. Para ser considerado un jugador recurrente. Pero el que lleva mayor número de jugadores simultáneos. Es este juego de mierda. ¿Lo ve tanta gente como el Super Bowl? Así es, amigos míos. Pero tomemos en cuenta dos pequeños factores. El Super Bowl lo ven por el show de medio tiempo. Donde evitan a X celebridad. Para que de un show que va a ser la polla. Ya se tire de un edificio. Se baje a tomarse foto con los fans. Se toque un poco la poronga. Y haga un poquito de playback. Entonces, eso significa. Que más gente ve los juegos finales de los Worlds. Que el Super Bowl. Casi. Pero no. Pero tomemos en cuenta que el 42% de las personas que consumen eSports. Ni siquiera juegan los respectivos juegos. Entonces, el problema recae en que el 42% de los que ven eSports. No saben ni mierda de lo que están haciendo los jugadores. O a lo mejor sí. Pero jamás en su puta vida han tirado un nexo. Luego menciona lo que para mí es la parte que más flojea. De su teoría de cómo solucionar el problema del League of Legends. Al mencionar. Que lo mejor sería que los parches. En vez de ser semanales. Como lo han estado haciendo desde que yo tengo memoria en el juego. Sean mensuales. ¿Sabes qué juego hizo algo parecido? Y se fue directito a la mierda. Dota 2. Los parches dejaron de meter cambios. La gente se aburrió y dejó el juego. Dejaron de meter mecánicas. Dejaron de meter campeones o héroes. Y la gente dejó el juego. Pero el juego sigue siendo muy popular. Pero ya ni siquiera es un candidato al MOBA más grande e importante. Tal vez le dé vida de futbolistas millonarios a sus jugadores. Regalando tantos millones de dólares como premios a los ganadores del International. Que si lo comparamos a lo que dio League of Legends el año pasado. Los deja como un trozo de mierda. ¿Recuerdan cuando hablaba de que el CSGO no tenía algo en cuenta? Que yo siento que LOL igual descuidó. No sé si se te ha ocurrido la maravillosa idea de buscar en la Wikipedia de League of Legends. Y leer las primeras 12 palabras de lo que dice ahí. ¡Ajá! Dice... Videojuego. Ya después dice deporte electrónico. Pero antes que cualquier cosa es un videojuego. Así que sí amigos, estamos frente a un videojuego. ¡Qué locura! Lo que significa que tiene que ser divertido. Para que dé pie a que la gente sonría al momento de jugar el juego. No terminar más estresado de lo que llegaste del trabajo. O que tu mujer no pare de joder. Y quieres desconectarte un rato de la vida. Y divertirte sanamente. Sin tener que recurrir a alguna sustancia ilegal. Y para eso tienes un puto videojuego. Entras y te encuentras con que todo es la misma mierda. Campeones que tienen la misma puta habilidad en la pasiva. Que si haces X números de golpes básicos pasa algo. Que si muros. Que si misiles de rango global. Que si ejecuciones con un botoncito. Todo es el mismo pene pero de diferentes colores. Que sí, League tiene sus campeones ingeniosos. Pero es que son tan pocos. Que me aburro de jugar los únicos 3 o 5 campeones. Y por eso yo estaba feliz de que haya metido que un Darius puede ir bot. Y tenga la misma posibilidad de ganar que un sucio negro del Congo. Y lo mismo en la línea de arriba. Podrías ir Vayne o Queen Top. Sin que te haga mierda un peje lagarto. Yo tenía un secreto. Cuando ya estaba hasta la madre de mi vida y del juego. Lo que hacía era agarrar campeones tipo. Shaco Meat. Es real full AP o Fizz top AD. Entre ejemplos que aunque no estaban en meta. Podían funcionar. Y si lograbas que algunas de estas mierdas funcionen. Coño, le daba su gracia al juego. Pero que pasó. Rewarkearon a Shaco. Sus cajas bajan una mierda de AP. Y su machetito no sirve para un carajo. A Sreal le bajaron sus escalados. Fizz le modificaron la pasiva. Y ahora ya no es buena contra tanques. Y por mencionar otro. Aatrox full de AP lo mandaron a la mierda. Quitándole completamente el escalado. Es que este juego no me quiere. Ya para acabar porque me estoy extendiendo mucho. Y no quiero que esta mierda sea más larga que la pija del negro del Whatsapp. Antes podías carrear un team completo con tu campeón. Solamente te tirabas pim pum pam y ya está. No tiene que volver el asqueroso G de AP. Porque eso partía madre. Pero creo que debería volver el juego un poco más individual. Dejar de lado su puto complejo de eSports. Y darse cuenta que las personas juegan. Para además de ser competitivos para divertirse. Y digo esto porque ahora que League of Legends quiere que de a huevo todo sea en equipo. Pesa más un cabrón que vaya 0-8-3. Que un cabrón que vaya 15-2-3. Da igual si eres extremadamente bueno. Si tienes uno o dos jugadores que lo están haciendo mal. Vas a perder si el otro equipo todos están dando de su parte. Y eso no me gusta. Y siento que deberían tomar notas del Fortnite y de su pase de batalla. Que por 10 dolaritos te dan chorrocientos bailes. Skins que son la puta polla. Y van mejorando conforme subes de nivel y consigues experiencia. Meten minijuegos dentro del mismo juego. Y coño van cambiando un poco el mapa. Que quieras o no se ve muy bonito. Y todas las actualizaciones, armas y cambios en el mapa. Son incentivos a los creadores de contenido. A experimentar con el juego y hacer contenido nuevo y original. Pero coño metieron el baile del Dance Till Dead en el LOL. Es un avance. Pero por 20 putos dólares. Damn, son. Where'd you find this? Okay, it's childish. Can't be no hunger. Drop it like the Nasdaq. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls. Cause man, fuck it. I'll do either. I love pussy. I love bitches, dude. I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O all over me. My green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl. And now he got that coach. He beat my dick. He beat my dick.